Nos acompañaba el otro día acá en la tribuna gente perjudicados por el Banco de Galicia, subursal Uruguay, y habían dado mal la dirección de mail. Por favor, anótala bien ahora. Hubo mucha gente que se hizo comunicar y le rebotaban los mails. Es ahorristasbancogaliciauruguay, todos juntos. ahorristasbancogaliciauruguay, arroba yahoo.com Debe ser... arroba grupoyahoo.com Bueno, acá deciden justo. Ahorrodo Borrista, saludo a Catalina de Floresta, abuela de uno de los cámaras, que logró sacar la guita del corralito y la apretaron en la calle y la apretaron la guita. No se puede quedar. Una favor y una contra, un espanto, ¿no? La curraron así nomás. Fueron, le pidieron, si tenía... ¿Cómo fue la historia? Contámelo. Catalina. ¿Catalina se llama? ¿Y qué le pasó? Nada, pudo sacar la plata del corralito, o sea, compró dólares, y cuando salió de la casa iba a la casa de una amiga a visitarla, y por la calle la achistaron, se acercó al auto, la hicieron subir, la llevaron a la casa y le sacaron la guita que había comprado, los ades que había comprado. O sea que o te afana... O te afana el gobierno o te afana los chorros. El gobierno o te afana los particulares, digamos, pero... Sí. Mucha posibilidad no hay. Hablando del gobierno, carta de Lilita, ¿a quién? A Reutemann. Vos sabés que mientras todos esperan qué va a ser Carlos Reutemann, desde el fin de semana que sigue cabilando si va a ser o no el candidato, precandidato a la presidencia por el peronismo, hoy me decía, está muy cerca de él, dicen que ya superó el temor, entre comillas, de enfrentar a Menem, cree que lo puede vencer en una interna y además cree que puede ser también el que gane las elecciones generales si pasa ese primer paso. Que la duda de Reutemann en este momento está por qué hacer una vez que llegue a la Casa Rosada si es que esto ocurre. Si realmente... ¿Perdón? Sí, que el temor es qué hacer una vez que llegue a la Casa Rosada. Ah, me deja mucho más tranquilo esto, ¿no? Es que el temor, Jorge, es que el terreno minado que queda, la dificultad es de lidiar con un sector tan duro como... No, está bien, pero vos imagínate que... Mira, me estás por operar, yo estoy ahí tirado, ya me abriste y yo te escucho que vos le preguntás a otro médico, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empiezas? Claro, ¿por dónde empiezas? Además, ¿y dónde está el piloto? Con él cae perfecto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Carta de Lilita, Jorge, que es importante por lo siguiente. Le mando una carta personal, no la vamos a leer toda, pero le pide fundamentalmente que asuma que se vayan todos. Le dice, la sociedad reclama que nos vayamos todos y los privilegios de 150 personas no pueden estar por encima de esa voluntad popular. Le pide entonces que los candidatos de mayor perfil, de mayor credibilidad pública, obviamente lo está incluyendo a Reutemann, Carrió ha tenido siempre una relación bastante buena con Reutemann, deben tomar como compromiso la renovación de los mandatos. Entonces le dice que si acepta la candidatura, la precandidatura por el peronismo, que ponga como condición a su partido de que se vayan todos, algo que a Reutemann no le costaría mucho porque en Santa Fe ya ha puesto en marcha el mecanismo para la renovación. ¿No había dicho que iba a convocar una constituyente en Santa Fe para que se fueran todos, justamente? Sí, eso está en marcha en Santa Fe. En Santa Fe el año que viene va a haber renovación total de los mandatos. Y algo similar hizo Ibarra, Jorge, que adelantó, anunció hoy el adelantamiento de las elecciones porteñas para el 30 de marzo. Tenían que caducar los mandatos en octubre del 2003 y van también ahora a marzo del año que viene. Es decir, ya hay medidas claras de algunos dirigentes con credibilidad pública en el sentido de que se vayan todos. Lo de Carrió es muy importante porque está hablando de abstención. Es decir, tanto Carrió como Zamora se han dicho, Carrió lo había hecho la semana pasada en este programa, que si no hay renovación total de los mandatos, ellos no van a elecciones, lo que significaría para aquel que gane, Reutemann, Menem, Kirchner, quien sea, un enorme vacío de poder, ¿no? Se podría ganar con el 15 o 20% de los votos. Es curioso como esta convocatoria a elecciones parciales, o sea, para presidente y vice del gobierno, ha conseguido, si no unificar, acercar a gente que estaba por ahora totalmente separada, ¿no? En este fin de semana también Zamora dijo por primera vez que quería hablar con Carrió porque le parecía que era interesante ese llamado a la abstención. O sea, todos aquellos que no se juntaban... La división dejó de ser política para ser los que están escuchando un poco más a la gente o los que estén entendiendo un poco más lo que la gente quiere o no, ¿no? Que se vayan todos famosos. Y todo esto producido por el gobierno. Es fantástico. Es maravilloso. No lo voy a decir nada. Patricia Boca Narvaja es presidenta de Consumidores Argentinos. La conoce en Estados Unidos a veces en el programa. Está aumentando de vuelta todo. Ay, bueno, sí, realmente. Ay, qué lucha. Qué lucha, la verdad. ¿Qué es esto del aumento estacional de la luz? Bueno, todos los años, en el invierno, la luz y el gas suben. Porque justamente cuando mayor demanda hay, más sube... Y bajan después. Y bajan después. ¿Qué pasó? El año pasado subió la luz, bajó en el verano y ahora volvió a subir. Lo que pasa que, comparado con las facturas que recibimos antes de la suba, en el caso de la luz, ha sido casi un 13%. Es muchísimo. Es decir, nos decían, bueno, en realidad estamos pagando el precio del año pasado. A mí me parece que se queda colgada. No, no, bajó, bajó. La luz te diría que es uno de los temas históricamente dentro de las privatizaciones que mejor tarifa ha tenido. Pero, ¿qué pasa? Nos decían, bueno, vamos a pagar lo mismo que el año pasado en invierno. Pero con la pequeña diferencia le decíamos nosotros que los ingresos de los argentinos no son los mismos. No, claro, están mucho más interiorados. Entonces, pedíamos incluso para ese caso que tenía que subir y además sube, se quiere decir por qué sube, por el aumento de los combustibles, por el aumento del gas, por el aumento del fueloide, gasoil. ¿Dónde se origina ese aumento? En un mercado que no es competitivo, que es el mercado de los combustibles. Si seguimos sosteniendo que hay competencia, hacen lo que quieren. Por eso nosotros pedimos la regulación del precio del gas. Entonces, para la luz, la diferencia fue de casi un 13% en las facturas. Del gas, el 3%. El gas, los que tenemos gas en red. Porque el gas envasado ha subido más de un 150%. ¿Un 150%? Y es el gas que utilizan los que menos tienen. O sea que no podés meter ni la cabeza en el horno. No, y además vos fíjate que en el sur ha habido problemas de intoxicación. No, está horrible. Pero viste que ha habido problemas de intoxicación porque la gente, como no puede comprar gas, quema cualquier cosa y eso afecta a la salud. Sí, claro. Y ahí hay una paradoja, porque el Enargas puso una tarifa de 300 pesos la tonelada de gas para el gas en red, que hay lugares donde va en red, y la Secretaría de Energía estaba negociando o acordando con las petroleras, las que producen gas, una tarifa de 600 pesos la tonelada. El doble que los que pagan la red. Entonces ahí ya hay una discriminación, por supuesto, que perjudica a los que menos tienen. No, pero aparte se da en el peor sector. En el peor sector. En el peor sector, porque el tipo que tiene garrafas es el que tiene menos infraestructura. Por supuesto. Si tuviera más, no tendría garrafas. Totalmente. ¿Qué es esto de la tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires? Bueno, otra vez sopa. ¿Es más caro gastar con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires? Ya no se puede igual casi en ningún lado hacer la tarjeta de crédito. Sí, pero las tasas usurarias terribles, más los cargos que te quieren incorporar, que no pueden, así que hay que hacer la denuncia. Y en este caso es una ley, una ley de la provincia, que votaron los legisladores de la provincia, que significa a la gente que tiene una tarjeta de crédito con un banco cuya sucursal, el domicilio, está en la provincia de Buenos Aires, quiere decir que tus compras con esa tarjeta van a tener un aumento, van a tener que pagar un 0,6% sobre eso. O sea que además del aumento de precios, la posibilidad que tiene mucha gente que utiliza la tarjeta para poder financiar y estirar, sobre todo alimentos, le va a significar un mayor aumento. No lo sabemos. Estacional. Estamos, sí, estacional de la situación de inflación. Pero bueno, vamos a ver cómo es el tema de la ley. Nosotros lo que pedimos a la gente, que cuando tenga esto, que mientras estamos viendo, porque esto es una ley votada, y qué mecanismo tenemos... Aparte tiene que discriminar, en algún lugar tiene que poner... No, no, tiene que figurar. Pero que, digamos, atiborren los teléfonos de defensa del consumidor de la provincia, de la legislatura de la provincia, manifestando su queja, su indignación con esto, como presión, mientras nosotros estamos viendo a ver si se puede hacer algo a nivel judicial. ¿Seguros de los autos? Bueno, ahí también, obviamente, han subido los seguros. No está claro... Ahora, ¿por qué obviamente? Porque todo ha subido. Entonces siguen en la escalada. Ah, ok. Pero no es porque estudió la NAFTA, no tiene nada que ver con... No, no, no. Incluso, digamos, vos podías decir, bueno, sube los autos, porque los autos tienen más o menos un 46% de autopartes y componentes importados. Pero en la cuota de seguro, una parte es el valor del auto y otro, lo que la gente más saca, que es la responsabilidad civil. Y eso está especificado. Eso no sufrió ningún aumento. Siguen los jueces poniendo las mismas importes. Entonces no tenemos por qué ha subido. ¿Qué pasa acá? Bueno, nuevamente, un Estado ausente, la superintendencia de seguro, que es la que tiene que regular. Si te he visto, no me acuerdo. Se reclaman las empresas de servicio público compromiso para que no suban, claro, las tarifas por un año o por un año y medio, ¿no? Porque el tema es el siguiente, vos viste que viene nuevamente la posibilidad del Ministerio de Economía de decir, bueno... Sí, es más, nosotros dimos a conocer acá un estudio que el Ministerio de Economía pidió, ¿a quién era? A Viagos, un técnico del peronismo que hizo un informe a La Baña diciéndole que recomendaba por lo que habían acumulado no aumentar las tarifas. Sí, técnicamente no. Paralelamente el fondo, entre las cosas que pide esta semana, Jorge, además de esto de que cierren el goteo por los amparos a través de la Corte, es el aumento de tarifas. Aumento, te digo, técnicamente no corresponde. Nosotros, ¿qué dijimos? Hay una ley de emergencia, hay una comisión renegociadora, tiene plazos y tiene que terminarlos y así como lo intentamos y lo evitamos de alguna manera antes con el Ministro de La Baña y se comprometió a no dar ningún aumento por fuera, si lo hacen, vamos a recurrir a la justicia como siempre porque está violando la misma ley de emergencia que plantea un plazo y una renegociación y revisión para poder determinar si es necesario aumentar las tarifas o no. No todas las empresas son iguales, no todas las empresas han invertido como corresponde, el endeudamiento de las empresas no es el mismo y además muchos no sabemos qué han hecho con ese endeudamiento externo. Bien, cambio total de tema. Castelo se habrá enterado que Cecilia Boloco lo organizó a Menemun cumpleaños golfísticos. Sí, sí, y las encuestas lo daban primero en el campeonato. Siempre termina ganando, es cierto. Mira, te voy a mostrar acá cámara uno, a ver si podés. Esto que ves acá es la invitación al cumpleaños, parece un restaurante japonés, ¿no? Parece el logo de un restaurante japonés. SER es una fundación que tiene la Chechu que se llama Fundación SER para el Desarrollo Humano. Para cómo, le hablamos acá una frase a Eduardo Galeano que debe estar muy contento con estar citado por Boloco. Un saludo a Eduardo Montevideo si está mirando, hablando del derecho a soñar, etcétera, etcétera. Acá habla de los objetivos de la Fundación SER y es curioso cómo lo define, porque se llama SER, Fundación para el Desarrollo Humano de las Personas. Ah, bueno, menos mal que lo aclara. La Media Humana. Sí. Eso me hizo acordar, una vez en la radio teníamos un corresponsal que desde Neuquén nos dice y también se encontró una Media Humana. Está bueno. Yo no he visto Media de Cabra, por ejemplo, Media de Vaca, una Media Humana. Ahora, esta gente se propone el desarrollo humano de la persona. De la persona. Bien. Hay Media Res. ¿Eh? Hay Media Res. Hay Media Naranja también. Voloco invitó al cumpleaños a 60 empresarios y golfistas y les organizó un tour de dos días. Acá tenemos los detalles del tour. ¿El tour por dónde era? Por ahí. Por varios lados. Es por Anillaco, dos días por Anillaco. A ver, acá tenía vuelta que era porque es chiquito Anillaco. Sí. Llegaban, ah, no, no, también estuvieron en La Rioja. Llegaron al Hotel Plaza, recepción, con Cecilia Voloco, desayuno, ubicación en las habitaciones. Eh. Once. ¿Qué? Sí. ¿A quién ubicaba? ¿A quién ubicaba? Cada uno se iba ubicando. Ah, era un poco caótico, pero estaba bien. Después, partía de todo el grupo hacia la localidad de Anillaco con ropa sport. ¿Que te facilitaba a nadie? Había que llevarla. No, no, había que llevarla. Llegada a Anillaco, visita la bodega Menem, paseo por la avenida Menem, almuerzo en el restaurante Menem. Sí. No, eso estoy jodiendo. Eh, visita la bodega Menem, recepción por parte del doctor Menem. Sí, claro. Degustación de vinos. Menem. Menem. 13.30, almuerzo en hostelería a los amigos, palabras de bienvenida. ¿Muchas? 16.30, mierda que son palabras de bienvenida, ¿no? Porque de 13.30, ¿Tenés horas? Sí, de palabras de bienvenida. Sí. Eh, partidas en la roja en los respectivos hoteles. 18 arriba en la roja, tiempo libre, descanso. Sí. 21 partidas hacia el casino de sus oficiales van todos presos. Ajá, Casino de los oficiales de los 515. No, se ve que ahí había un común ágape. Sí. La recepción hiciera el lanzamiento de la fundación SER con la presencia de la pareja. Ajá. Casino de sus oficiales regimiento 15 de la roja. Ropa elegante sport. También, bueno, eso ya había que llevarla, hay que ir a una varija grande. Una varija grande y trasladó a los tonteros a las 12 de la noche. Sí. Y después empezaba el torneo de golf. Sí. El domingo de 8 de la mañana a una y media, no fue nadie, de 8 de la mañana, un domingo ni en pedo fueron. No, es cuando él la arregló todo, pero igual salió segundo, creo. Salió segundo. Primero quién salió ella. La encuesta lo daban primero y salió segundo. Bien, el tour y torneo de golf era para recaudar fondos para la fundación de Cecilia. ¿Y los fondos que era la gente que tenía que poner guita ahí? La gente que tenía que poner guita, 500 bancos por pareja. Ajá. Participante y acompañante. Incluso pasaje de vuelta a la roja en aerolíneas, estadía en el plaza, comidas, bueno. ¿Y se sabe cuántos juntaron? No, no se sabe cuántas plantas quedaron para la fundación. No, no, no hay balance, ya lo dirán. No, sí, alguien lo dirá, claro. ¿Quiénes fueron? Esto es interesante para saber. Constancio Vigil. Ajá. Hacía tiempo que no. Dueño de la Atlántida, ¿eh? Hacía tiempo no teníamos noticias. Viste, todo vuelve, ¿eh? Sí. Martín Castro Videla, ex ejecutivo de Alpargatas, donde Mene jugaba el golfo a fines de semana. Sí. Jorge Neus. El del Pomelo. El del Pomelo. El del Pomelo Neus, así es. También de la partida jugaba en el mailing con Castro Videla y Vigil. Luis Graciani, piloto de Turismo Carretera. Sí. Juan José Dinardi. Ajá. Padre del ex novio de Zulemita, tiene una concesionaria en frente de Zule. Jorge Romero Bañi, ex gerente de ESO. Bien. Jorge Otamendi, abogado especialista en patentes y marcas. Santiago Sánchez de Lía, arquitecto con negocios en la construcción. Euclides, geómetra. No. Euclides Tati Bugliotti, es otro. Ah, Bugliotti, sí. Empresario cordobés, dueño del hipermercado Libertad y del grupo Dinosaurio, nunca mejor bautizado. No, eso no lo dejaron entrar por las dudas. Bien. Mariano De Bari, ex presidente de la bolsa. Ricardo Fiorito, uno de los ex dueños del Quilmes. Sí. Milenko Racic, dueño del criadero de pollos Cresta Roja. Ah, mirá. Unos grandes pollos. Sí, el pollo acostumbrado al espiedo, dan vueltas solos ya. Ya el pollo está maestrado. Sí, sí. A ver, salte y después de llanta. Jorge De Luca, profesor de golf de Menem, Diego Blecher y Juan Pablo Álvarez son golfistas, tienen un programa por acá, por Radio América y es lo que hay. Festejaron el cumpleaños y se hicieron unos mangos. Sí. Bueno. Nunca está mal ahorrar porque se viene la campaña. Sí, pero... Aparte alguien va a tener que agrapar los sueltos en la azul televisión. O sea que mejor que empiecen a juntar ahora. Cosa curiosa, segundo, ¿eh? Eso quiere decir que todavía las encuestas están fallando. Están fallando, pero ya nos vamos a dar primero. Sí. Yo le pido por favor porque es un problema de imagen. Estamos haciendo a un corto y en un segundo venimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!